Bueno, pues efectivamente ha llegado el momento soñado por muchas personas, por los más jugones gamer de la casa, porque encendemos la consola ahora mismo, estamos girando el cable para enchufar la consola, hemos cargado los mandos y ahora queda que entremos en la guarida del gamer. Y atención, ¿por qué esta tarde puede pasar cualquier cosa? Ahora tenemos al gamer, no sé si estabas en el Berska, ¿dónde estás, Joaquín? Buenas tardes. En la tienda, en Arca de B. Ah, vale, lo digo porque tienen las camisetas detrás, parece que estás en la sección de... Ah, no, vale, 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 se ha abierto, espera, perdón, se ha abierto el plano. A ver si estoy en el Zara o en el Berska, alguno de esos, con lo que compras. No, no, no. Es que me ha surgido un cumple, me ha surgido un cumple, le tengo que estar pendiente, me he escapado 10 minutos y nada, para estar un ratito con vosotros. Y ha montado el set de la guarida del gamer en mitad de la tienda, o sea que puede entrar un cliente ahora y puede intervenir en el espacio. No, y se tiene que sentar aquí a mi lado y le tengo que atender aquí. Claro, y si se da el caso, tú no te cortes, tú atiéndele, preguntas qué es lo que quería, tal, y tú le atiendes ahí, le puedes envolver incluso para regalo lo que se lleve, no hay ningún problema. Lo tenía planeado, no te preocupes, está todo... Lo único que puede pasar es que algún niño salga con el Fortnite o lo que sea y... Bueno, sabes que no, no... Nosotros no tenemos problema, el padre a lo mejor sí lo tiene, nosotros no. Bueno, ya he visto que Mónica no se define como gamer, no está dentro de su currículum, el haber echado muchas horas de videojuego, dice que todo se andará, está dispuesta a convertirse, con lo cual tenemos que esmerarnos en esta sección de hoy para que Mónica poco a poco vaya adentrándose en el bonito mundo del videojuego. Pero yo tengo la solución. ¿Cuál? Sí, porque yo sé que Mónica se de buena tinta, que ella es muy viajera, y en alguna ocasión habrá cogido el autobús para trasladarse a algún sitio, ¿verdad? Sí, sí. Pues hace unos días me di cuenta de una cosa, yo tengo que ir elegido para el tema de Murgy Game y varias actividades, y me di cuenta que hay videojuegos en el autobús. ¿Videojuegos en el autobús? En el propio autobús hay videojuegos. ¿Cómo va a ser eso? Sí, yo no sé si los compis han pasado las imágenes, espérate, aquí tenemos, esto lo vi yendo, yendo, no, viniendo elegido, me sorprendió, ya venía el carto de jugar, y hasta el explotativo. Aquí tiene cada asiento. O sea, que eso va integrado en el cabezar del asiento, ¿no? Sí, mira, imagínate que le estoy dando mucha caña al pollico ese del Angry Bear, y le estoy dando en la cabeza al otro, mira, aquí estaba conmigo. Le dije al Dalhau, échame una foto, y se quedó el muchacho como un poco flipado. Estuvimos echando una partida doble, sí, sí, al Angry Bear un ratico, pero que ya no solo estaba el Angry Bear, estaba el Angry Bear, un juego de billar, el solitario, el clásico, un juego de bici muy raro, un juego como de monopatines, el backgammon, el Candy Crush, hay un montón de cosillas, uno de ajedrez, uno de dominó, hay un montón de jueguecillos, ¿eh? O sea, que tú te pegas un viaje en autobús, y puedes ir jugando a alguno de estos juegos. Claro, hombre, no está un Call of Duty, ni hay un juego muy potente, pero para esto un ratico... Tampoco vas a pedir peras al Olmo. No, peras al Alsa, porque es el autobús, pero... Es verdad que es un buen complemento para un viajecito, tal, pues vas pegando tu partida. Bien. O sea, Mónica ya no tiene excusa. No tiene excusa ninguna. ¿Jugar en el bus? ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Qué va a ser lo próximo? Pues no lo sé. Jugar en el coche mientras conduces no lo recomiendo. No, por favor, no, no, ni mucho menos, ni en broma, por favor. Por ahora, por ahora. Ni en broma. Bueno, has estado de conferencias, me han dicho. Sí, la verdad es que he tenido un fin de semana bastante liado, levantándome de... Iba a decir levantándome de madrugada. No, no durmiendo, viendo las conferencias, y he hecho una especie de selección de los que son para mí los mejores videojuegos que han sacado en las conferencias de en el Summer Gun Fest, en el Xbox Showcase, en el UBI Forward y en el PC Gaming Show. Vamos a poner en situación aquellos que no son muy duchos en el tema, y es que las conferencias son que estas empresas de los videojuegos, pues durante una jornada explican sus novedades y explican sus cositas, ¿no? Sí, durante el fin de semana, lo que anteriormente estaba denominado como el E3, ahora ha desaparecido y se llama No E3. No se han comido mucho la cabeza con el nombre, y cada compañía ha hecho su propia conferencia. O sea, antes se llamaba E3, y ahora se llama No E3. Sí, por ejemplo. Nosotros lo denominamos No E3, la gente del mundillo, pero se llama Summer Game Fest. Bien, bien, bien. Bueno, tú has estado muy pendiente de estas conferencias, más que en tu tiempo le dedicabas atención a los profes en el instituto. Entonces, dinos, ¿qué has sacado en claro? Pues si los compis me van sacando imagen, voy poniendo algún videojuego que haya por ahí. Hombre, este es el primero que salió, el LEGO Horizon Adventure, que por primera vez es un juego de la franquicia de Sony, se convierte en piezas de LEGO. Y bueno, lo más llamativo es que también sale, ya no solo en una consola de Sony, sino en una de Nintendo, que sale en Switch. O sea, que no está nada mal. A ver, pasamos a otro jueguecito, a ver, que vamos viendo, vamos viendo que siguen. A mí me ha gustado mucho el tema de las piezas de LEGO. Ah, vale, el Black Myth Wukong, que sale el 20 de agosto. Perdona el nombre, me lo tengo que aprender de memoria. Sale ahora, en un par de meses. Es complicado de decir, ¿eh? Black Myth Wukong. Lo has dicho perfecto, la verdad es que tu chino mandarín es... Black Myth Wukong. Es una de las... Además, es un juego gráficamente brutal del viaje al oeste, una historia china, y que se basa en el rey mono de su viaje al oeste. La verdad es que lo que he dicho, gráficamente es brutalísimo, y es lo que estamos esperando para la nueva generación. Siguiente juego, compi. Tú hablas del rey mono con familiaridad porque ya lo conocías de antes, ¿no? Sí, la verdad es que cada vez que me levanto en el espejo veo alguno, pero bueno, no vamos a hablar de eso ahora mismo. Vamos a hablar de otras cosas, vamos a hablar de los juegos, que es lo que nos atañe. Bueno, el Assassin's Creed Shadow, que con un vídeo bastante chulo del propio juego, con una fase donde llevamos a Yasuke, que es un ex-esclavo áfrica. Pero ojo, es que Yasuke no es un japonés. No. Es un antiguo, como sé, un antiguo esclavo africano, que resulta que se hace samurái. Sí. Cosas que pasan, y nada, se ve como tiene que liquidar a un jefe. Como un rico no atarde malamente y terminas como samurái. Y terminas como samurái. Pero lo que pasa, es verdad que se ve un vídeo bastante chulo. Siguiente jueguecico, vamos a ver. Oh, Call of Duty, Black... Mira, has empezado a hablar del Call of Duty, te has emocionado tanto, que hemos perdido hasta la cobertura. No, no, pero ya estoy aquí. Ya estoy bien. Es que lo mismo, como era de la Guerra Fría, lo mismo los rusos y los yanquis han hecho algo para que se vaya a la cobertura. Puede ser eso, ¿eh? Puede ser. Lo mismo. Bueno, los mismos gráficos de infarto y un juego de... Un musical no es. Un juego de guerra, pues bueno, ya lo sabemos. El Kenza sabe arriba, ¿no? Sí, no sé si recuerda a Ronald Reagan, Margaret Thatcher, todo ese rollillo. Sí, qué buena gente. Saddam Hussein. Oh, todo muy buena gente. Muy buena gente de todos. Bueno, sí, sí, hicieron un equipillo muy bonito. Es extraordinario. Bueno, vamos a... Seguimos, seguimos. A ver, ¿qué más que me saca? Buah, Dragon Age, The Bale Ward. Cada día sacan un nombre más difícil. Te vienes arriba con cada juego. Y además, es que estas ferias me han encantado. La verdad es que ha sido la mejor en mucho tiempo, porque han presentado unos juegazos. Por ejemplo, esto, han puesto un vídeo de 10 minutos y nada, sale también este año. Y es la cuarta parte del famoso juego de rol. O sea, no vamos a hablar de extendernos mucho, porque ya hablaremos de ello cuando vaya saliendo. Siguiente jueguecico. Siguiente. A ver, ¿qué va a abrir? Bueno, aquí tengo que hablar un poquito más, porque Doom, un juego de los que me encanta, ya lo hemos jugado cuando éramos más jovencillos, el famoso Doom. Pero esta vez, The Dark Age. El Doom de siempre, pero esta vez ambientado con un estilo medieval, con dragones y brujería, que le da un poquito de frescor a esta saga demoníaca. Ah, qué bien. O sea, que en vez de estar con escopetas futuristas, pues estás con espadas y magia y todas esas cosas. Bueno. Doom. Siguiente. Doom se llama. Doom. Siguiente, siguiente. Perfect Dark. Ah, mira. Perfect Dark, un juego que salió en Nintendo 4 y también en la segunda Xbox. Y tras varios años de ida y venida, y viendo que nunca iba a salir, por fin tenemos un vídeo de la jugabilidad de este título, donde dan unos toques así de parkour. Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Me ha emocionado. La verdad es que me ha emocionado. Un título a tener en cuenta que yo creo que saldrá, si no, para el año que viene y para el siguiente. Lo tenemos ahí. Se ha visto la jugabilidad. Siguiente juego. Bueno. Bueno. Creo que encima que nos toca ya a los almerienses porque se grabó una de las partes aquí. Y bueno, Indiana Jones y el gran círculo, donde vemos a Harrison Ford interpretando una vez más al famoso arqueólogo en un juego de aventura en primera persona. O sea, que sale este año y ya hablaremos de Xbox, que tiene pinta de ser uno de los juegos del año. Qué maravilla. Oye, Indiana. Me gusta. ¿Y este cuál es? Gears of War, el famoso juego de Microsoft, que como se le habían agotado un poquito la idea, pues han dado una sorpresa porque la franquicia se mete en una recuela de todo lo visto anteriormente. Cuando pone E-Day se llama día de la emergencia. No que tengan una emergencia, que venga la ambulancia. Es que emergen los monstruos de debajo del suelo. Ah, 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 ah. Vale, 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 vale. De emerger. De emerger. De emerger. Lo tenía que explicar. Vale, y el último juez de Zico, que yo creo que, para mi entender, es el mejor Zico. Aquí ya no sé si decirle Fable, como le llama, o Fable. Yo como lo quiera llamar. Bueno, vamos a llamarlo Fable, que es un juego de rol y fantasía, que vuelve por todo lo alto, con todo su carisma y todo su flow. Porque es muy graciosete, puedes patear gallinas y todas esas cositas. Bueno, está muy chulo. La verdad es que ha sido un evento bastante chulo, bastante chulico. Veo que has disfrutado, veo que has tomado buena nota, cosa que nos agrada, porque eras nuestro representante en el evento, con lo cual yo te lo tengo que agradecer. Y como estamos ya en la recta final del programa, Joaquín, vámonos con los juegos de la semana. Sí, y además va a ser rápido. A ver si salga en el vídeo el juego, porque como dice mi mujer, dice la jefa, a una mierdecica. Un juego que se llama Rolling Hills, Make Susie, Make Friends. Es decir, haz susie y haz amigos, y me ha encantado. Le llevo echando una hora, es un robot que le dejan un restaurante en un pueblo, que es Rolling Hill, y tienes que abrir ese restaurante para ofrecer susie. Va subiendo el nivel del susie, hay algún streamer que te llama para hacer algún streamer también por ahí. Tienes que servir los susie, tienes que ir a pescar, tienes que ir a la tienda a comprar pescado, carne. Bueno, tienes que ir a la cafetería a invitar a tu amigo. La verdad es que me ha encantado de esos juegos, como de esto de hacer amiguetes con susie. Y más, me ha gustado, muy divertido, y nada, que lo recomiendo. Me gusta el género. De esto de hacer amiguetes con susie. Con susie. Es más que así dice el nombre, a amigos haciendo susie. Hacer amiguetes con susie. Nunca se me había ocurrido esa modalidad, hacer amigos con susie. En fin, no lo sé. ¿Otra recomendación? A estas cosas juego, Alfredo. Esto es lo que me dedico. Sí, sí. Pues la vamos a hacer. De aquí al psicólogo. Que te preguntaba, ¿alguna otra recomendación? No, ahora mismo esto, porque no me ha dado mucho tiempo para jugar entre los vídeos y todo eso, pero muy bien y lo hemos pasado, genial. Bien, bien. Oye, me alegro. Entonces, una cosa que te voy a decir yo. ¿No ha entrado nadie a la tienda en todo este rato? No, es que he cerrado. Hay gente en la puerta esperando. Le he dicho así, para que esperen y voy corriendo a abrirle. Que pasen, hombre, a ver qué quieren comprar y tal, esas cosas. He puesto un cartel. He puesto cartel. Estoy en directo. Estarán ahora viendo en el móvil a Inter Armería. Pues un saludo. Vamos a mandar un saludo a todos aquellos que están en la puerta de Arcade Beats. Esperando a que termine esta conexión para hacer su compra. Gracias por escoger este sitio, esta guarida del gamer de hoy para establecer conexión con Joaquín. Oye, muy bien. ¿Algún plan a la vista? Al plan, pues nada. Este fin de semana es el Murgy Game que tenemos. Estamos preparando el torneo de FIFA. Estamos preparando el veranillo joven también que hayan elegido. Que va a ser como una cosa de verano. Y tengo algunas sorpresitas que ya te iré diciendo porque me tienen que decir esta semana. He cerrado un par de pueblos nuevos. Y va a ser un mes de julio-agosto completísimo. Qué bien. Pues Joaquín, muchísimas gracias. Recuerda a los niños del cumpleaños. Sí, yo le he dicho que estoy contigo. No he querido aparecer. Pero bueno, un día de estos no sorprende. Lo hago dentro con el cumple. Va a ser espectacular. Hasta la semana que viene. Adiós. Un abrazo. Y a seguir gamificando el mundo. Claro que sí, Joaquín.